70 empleados públicos toman posesión como funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena. Hoy también se abre el plazo para una nueva convocatoria de empleo público. Es el primer paso para cumplir uno de los objetivos que tanto PSOE como Movimiento Ciudadano se marcaron hace dos años cuando llegaron al gobierno y que venían reivindicando cuando estaban en la oposición. Desde hoy el Ayuntamiento cuenta con 70 nuevos funcionarios. Estos empleados públicos han tomado hoy posesión en una ceremonia celebrada en el vestíbulo del Palacio Consistorial y presidida por el Alcalde y el Concejal de Personal. Tras superar una prueba para su funcionalización en los distintos organismos autónomos municipales como la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, el Patronato Carmen Conde, el de Gestión Recaudatoria o el propio Ayuntamiento han dejado su condición de personal laboral fijo. Además hoy se abre el plazo de presentación de instancias para 42 plazas de auxiliares administrativos y cinco técnicos de Administración General. Son 68, ahora vamos a sacar las plazas de auxiliares administrativos, los del TAG, los de porteros y ordenanzas y luego al final, que son la Administración General, luego a final de año haremos la Administración Especial que le llamamos. En total queremos en la senda darle estabilidad al empleo del Ayuntamiento. Desde hace 12 años el Ayuntamiento no había sacado ninguna oferta de empleo público. El Alcalde ha criticado que el Ministerio no deje a las Administraciones locales cubrir las tasas de reposición. La única Administración que no ha reducido el número de sus funcionarios son las comunidades autónomas, que son el receptor de los alcaldes y concejales que pierden su plaza y que normalmente los hacen directores generales. La Administración local ha reducido en un 26% desde la crisis inmobiliaria y financiera, hemos reducido el número de funcionarios en un 26% a causa de que no nos dejan cubrir las tasas de reposición. El Alcalde ha vuelto a lamentar la falta de funcionarios en el Ayuntamiento. José López ve necesario contratar a 86 policías locales, más técnicos de medio ambiente o inspectores de terrazas.